¿No? Ah, ahora sí Sí El más sona que es con el perdón de la pierna Vénate a durellones en la guerra no real Por los cartes mías, por tu inseguridad No tenéis el ambiente del estado policial, yo mejor me quiero que las goles de tu pelo terminan de cuando el tiempo deje su huella al pasar. Y las cosas de este mundo no nos hacen con sus trucos, que estimemos el actuelo. Muchas opiniones con la intención a matucar, muchos de los motivos que les gusta la moral. Seres orgullosos de comerme y olvidar, seres infinitos de infinita soledad. Lo mejor prefiero que las goles de tu pelo se digan de cuando el tiempo deje su huella al pasar. Y las cosas de este mundo no nos hacen con sus trucos, que estimemos el actuelo. Era muy distinto cuando no teníamos brillos, el aire no era frío y la estufa estaba en sombra. El campo no había puertas, mi mara ya gallotas, mi arena de la playa no tenía forma rota. Cada uno sabe que el camino es adelante y al volverlo dice bastas. Tú dijiste que el presente se escondite del pasado, del futuro y de las cosas que no existen. Lo mejor prefiero que las goles de tu pelo se digan de cuando el tiempo deje su huella al pasar. Y las cosas de este mundo no nos hacen con sus trucos, que escribimos el actuelo. Te cuide sola, te cuide sola, te cuide sola. Te cuide sola, te cuide sola, te cuide sola. tiempo que me han recibido una tortita con miel, o sea que parece bien. Como dice o como ha dicho antes Javi, yo suelo escribir sobre cosas tiernas, pero bueno, esta primera no es más cosa tierna, se llama Descripción de la Muerte y dice, no sé si quiero mirar esa fotografía agonizante de una mujer que desconozco en la primera página del periódico del lunes. No sé si quiero darme cuenta de que su cara quemada le es indiferente a tantos muchos. Avanza por tierra parsimonioso pero aplastante el ejército israelí en Gaza. ¿Por qué ejército se escribe con mayúscula? ¿Por qué aplastante? Es una palabra que esa mujer seguro que no escucha en sus oídos aturdidos por servidos de odio. Esa mujer se aferra a una verja abierta, aunque la libertad ya murió en el hueco vacío de los ojos de su madre hace cuarenta años de historia, cuando esta misma guerra, que es imposible describir con minúsculas, lleva durando la eternidad de todas nuestras pequeñas batallas individuales. ¿Qué hay del ser humano queriendo superar ambiciones inhumanas que lo convierten en arma de destrucción masiva? Dejo aquí escrita esta declaración porque no quiero que se me olvide que no hay visos de ver la bandera blanca. ¿Esta es bien más tierna? Es de amor, es mi rojito. Yo solo quería ser feliz como lo son aquellos pájaros que estrellan su vuelo, no importa dónde, que vienen a posarse para romper juncos y destrozar ramas y a astillar quejidos. Y levantan otra vez las alas y despliegan otra vez la vida y hay cables eléctricos que proclaman su muerte. Yo solo quería ser feliz como los pájaros o las orugas o las cebras de mi color, sin tener que pagar ningún precio por dejar de justificarme. Cosiendo jaulas para los sin nosotros, arrancando lugares para despegar tranquilos. Y yo solo quería ser feliz al modo de los que planean, sin ser pájaros, sin ser alas, sin ser pista de eternizaje que se vacía. Y hoy, yo quizás sea feliz porque mi cielo por sobrevolar seguirán siendo tus músculos. Esta es un poquito más larga es de estas cosas que escribes en momentos de sinceridad y son los miedos que yo tengo que a lo mejor os identificáis algo con ellos Me da miedo acabar una tarde de sábado viendo sofás en un almacén de esos que llenan polígonos industriales Me da miedo que llegue el día que deje de gustarme la ver los lunares de tu espalda que dejemos de contarnos sueños que nos sienta eso, tan eso cuando caminamos cogidos de la mano que no sé si te das cuenta pero aprieto fuerte para darme aún más cuenta de la suerte que tengo entrelazando mis dedos con tus cuerdas de guitarra que tantas veces son caricias que se cuelan por mi pelo arrancándome las malas hierbas No quiero acabar comentando los chismes de mis vecinas No quiero rutinas que maten días bonitos No quiero lunes que dejen de ser paseos en el espacio y hago todo lo posible para que la vida sea invierno cuando se obliga a ser verano y no creo en que las anapolas tengan que florecer porque sí determinada estación del año Tengo miedo de que llegue la pereza el conformismo de que se me acabe la juventud que hoy tanto vivo de no encontrar la magia en ver anocheceres de que la ilusión no se refleja en vuestros ojos Tengo miedo de acabar piñéndome el pelo de rubio para que no se me noten las canas Temo la noche que apague la luz y deje de luchar por mi sorpresa No quiero asumir lo normal y corriente pero soy consciente de que la vida también consiste en eso y que eso también me apetece A veces tengo miedo de comenzar a andar en línea recta de no saber quererte como mereces de dejar de ofrecerme sin nada a cambio de que las penas familiares se conviertan en acontecimientos donde solo se sacan a reducir los trapos sucios de empezar a esperar cosas cuando ya aposté por sentirme participante Temo el instante en el que deje de sentir la poesía en el que no tenga nada que escribir porque se me han secado las emociones No quiero que llegue la tarde de domingo en la que te pida que me cuelgues las estanterías ni curar mis tristezas gastándome el dinero en ropa que ni siquiera me gusta No quiero llegar a engrosar la lista de generalidades cuando se llega a los treinta Me da miedo darme cuenta de la distancia que me separa de mis padres y de que el tiempo no se detiene de que de pronto me da por dormir la siesta y de que de trasnochar se me nota demasiado la mañana de un martes No quiero arrancarme las arrugas con alcohol caducado Temo dejar de necesitar a mis amigos No disfrutar del silencio que hoy busco encontrar a tu lado Dejar de pasear mis pies descalzos porque toca limpiar el baño No reconocerme tan tolerante como siempre creo Descubrirme en reacciones que siempre me han chirriado en otros Llamar por teléfono a mi suegra porque me ha gustado su regalo de reyes Que deje de emocionarme un cariño y prefiera un diamante encalzado No quiero No quiero vislumbrarme distinta a mis propios principios No quiero volver a castigarme ni incidir en mi propio olvido Pero supongo que esto pasa cuando se teme nuestra categoría de humanos imperfectos Supongo que esto pasa cuando nos hemos acostumbrado a avanzar a trompicones y llega otra vez septiembre y pienso en la cantidad de septiembres que ya han pasado desde entonces y que este de verdad tengo ganas de celebrarlo Supongo que esto pasa cuando la felicidad decide quedarse y cuesta hacerse a su tanto Supongo que esto pasa cuando me veo reflejada en tu sombra y me veo tan bonita que no quiero volverme de pronto intermitente ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!